Para el día de hoy, sábado 30 de abril, se esperaba un eclipse en el que podríamos verlo desde todo el país, pero sería precisamente Punta Arenas el punto máximo que se podría alcanzar a ver, lo que sería casi un 52% a las 17.59 horas. Familias y aficionados se reunieron durante esta tarde desde temprano en varios puntos de altitud de la ciudad para poder apreciarlo. No obstante, las nubes que se fueron formando en el transcurso de la tarde dificultaron la visión. Algunos hasta llegaron con binoculares especiales para tratar de verlo. ¿Vienes a ver el eclipse con binoculares? ¿Por qué? Bueno, los binoculares permiten tener un campo de visión grande y ver el sol completo en todo el disco. Y bueno, intentar ver el eclipse porque las nubes acá no nos están dejando tanto apreciarlo 100% el pescado, pero tenemos todavía tiempo hasta casi las 6 de la tarde, que es como el máximo. ¿Y por qué en este punto tan alto? Ah, la idea es tener el mejor horizonte posible. Como el sol está muy bajito y se va a poner pasado las 6 de la tarde, como vivo cerca acá, este es el punto más alto que tengo. Y así tengo una visión del horizonte para poder ver el sol lo máximo posible antes que se esconda. ¿Vienes a ver el eclipse? Sí, venimos a ver un rato, a ver si alcanzamos a aprovechar que las nubes se disipen un poco. ¿Cree que alcanzaremos a verlo? Sí, ya alcanzamos a ver una parte, ahí se ve un poquitito, así que hay que tener freno más. ¿Ven qué se puede ver con las nubes? Justo ese nublo delante estaba súper despejado. Esperemos que se pueda ver. ¿Tenagieron sus lentes? Sí. Yo creo que podría despejarse, ahora si no se despeja, bueno, será. Ya llegando a la hora del punto máximo, había poca posibilidad de apreciarlo por la nubosidad. Y si se perdió el eclipse, ¿cuándo tendremos otra oportunidad de ver uno? Lo entretenido es que para toda la gente que le gusta esto hay un montón de aplicaciones que pueden bajar en los celulares de cómo ver el eclipse. Y el próximo eclipse que nosotros deberíamos ver aquí en la ciudad es el día 2 de octubre del año 2024. Se va a ver, de acuerdo a todo lo que hizo la aplicación, se va a ver en un 82,2% tapado el sol. Fenómeno astronómico del cual tuvimos la mala fortuna de apreciarlo por muy pocos minutos. Aún así, fue una buena razón para que las personas se reúnan en las calles durante este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!